Muchísimas gracias por los aplausos por estar aquí. Nos vemos la próxima vez que nos quieran en Facebook, técnicamente, como siempre. Abrí la palma en violín. Señorita Annabelle, ¿quién está en violín? ¡Gracias! 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 Es to be longer Es to be longer Be longer act We're going to lose It's to be longer It's to be longer In viola Necite palmas Of forms Et Or On technology I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!